Antes de concluir la revista de la UNAT, vamos hasta Guanajuato Capital, donde hay informaciones importantes, varios, varios temas de diversos asuntos en proceso. Carmen Pizano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Pues empezamos comentándote que hoy por la mañana la Universidad de Guanajuato y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción firmó el convenio de colaboración interinstitucional para que la Universidad de Guanajuato ya inicie con esta revisión como parte de las recomendaciones que emitió el Comité Coordinador por la concesión directa que otorgó el Gobierno del Estado a Grupo México para la construcción del libramiento silao y se dio a conocer también ya los nombres de quienes son este grupo de investigadoras e investigadores que van a formar parte del equipo de revisión de la concesión que otorgó el Gobierno de Miguel Márquez. Márquez, te los voy a mencionar, Armando. Es Luis Enrique Mendoza Puga, director de la División de Ingeniería del Campus Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato, Rogelio Costilla Salazar, director del Departamento de Ciencias Ambientales de la División de Ciencias de la Vida del Campus Guanajuato, Roberto Hernández Pérez, profesor del Departamento de Derecho, Rafael Romo, profesor del Departamento de Derecho, Víctor Manuel Izquierdo, profesor de la División de Ingeniería del Campus Guanajuato, y Macarena Orozco Martínez, profesora investigadora de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León. Este es el grupo de trabajo que integró la Universidad de Guanajuato para que haga la revisión a esta concesión. Se platicó con Arminda Balbuena, la presidenta del Comité Coordinador, y mencionaba que el plazo límite para que entreguen los resultados del análisis es el 15 de septiembre. Pues ya a punto de irse Miguel Márquez, Carmen. Sí, verdad. Será una recomendación ya más bien para Diego Sinué, porque en 11 días se va Miguel Márquez. Exacto, sí. Y es que se van hasta el límite. Sí, no lo había relacionado. Sí, 15 de septiembre, y el convenio de colaboración entra en vigor a partir del día de hoy. Comentarte también que la Universidad de Guanajuato no va a cobrar por este estudio que se va a realizar. Y nos comentaba Arminda Balbuena que de hecho la única condición que puso el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino para aceptar que la universidad fuera este tercero que realizara la revisión fue que se le iba a dar el servicio gratuito y que si hay necesidad de gastos de viáticos de los profesores o de los investigadores que van a conformar este grupo de trabajo, lo va a solventar la propia Universidad de Guanajuato. Son todos directivos de escuelas que me imagino que no tendrán mucho tiempo que dedicarle al tema, probablemente lo deleguen, aunque supervisarán los resultados. Me llama la atención un hombre, Roberto Hernández Pérez, dijiste. Roberto Hernández es un magnífico abogado, es el expresidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y es el abogado que llevó el juicio del Estadio León, es el abogado que le gana el estadio al municipio de León, es abogado representando a Roberto Sermeño y al dueño de Leche y Cuadritos, que ahorita se me escapa su nombre, González, de apellido González, ¿no? Es un competente abogado. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta mezcla de ingenieros, abogados, ambientalistas, expertos en ciencias sociales, ¿qué más me dijiste? Ah, y economistas. Economistas, así es. La directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato. Así es, hablando, pues ya se da a conocer estos nombres, se firma el convenio. Nosotros nos enteramos a través de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Obra Pública porque fue un evento que se realizó a puerta cerrada. Pero bueno, finalmente ya después pudimos conseguir los nombres con la propia Arminda Valbuena, que fue la que nos dio a conocer los detalles de quiénes van a integrar este grupo de trabajo. Bueno, va a ser interesante seguirlo porque es una de las primeras acciones que pueden impactar en la administración pública derivadas del sistema estatal anticorrupción. Vamos a ver si genera algún tipo de expectativa para mejorar la credibilidad de este sistema, ¿no? Así es, de hecho, en esta entrevista comentaba Arminda que son las dos primeras recomendaciones que se hacen a nivel nacional porque ningún otro sistema local, incluso el sistema nacional, no han hecho recomendaciones. Guanajuato es el primero que emite y son dos, una para que un tercero revise al Ejecutivo y la otra hay que recordar el trabajo que se tiene que realizar desde el Poder Legislativo para reformar la ley de concesiones del Estado de Guanajuato y que ya se iniciaron también con foros para ver qué artículos tendrían que ser impactados y cumplir con principios que ya son constitucionales como la transparencia y máxima publicidad. Muy bien. Estaremos muy atentos, Carmen. Bueno, ¿qué más pasó hoy? ¿Tuviste congresia? Sí, hoy hubo diputación permanente, pero estuvo muy tranquila. Ajá, comentarte nada más. ¿Sí? Podemos darle vuelta a la página. Sí, es que la permanente no hubo nada. Pero sí nos fuimos también a un encuentro que tuvo ahí el gobernador con delegados de INAEVA y ahí tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y una precisión, Arnoldo, que no sé si manejarlo como nota, el gobernador mismo nos había dicho el día que se reunió con Diego Sinue que el plazo para vetar la ley vencía el miércoles, o sea, el día de ayer, de la reforma del Código Civil. Y hoy que lo entrevistamos, porque, pues, bueno, no se nos había dado a conocer qué decidió, si la vetó o no la vetó, que le preguntábamos, dice que no, que vence hasta el viernes, que él por ahí tuvo un resbalón y contó los días a partir de que se aprobó en el Congreso, pero los 10 días de veto corren a partir de que fue notificado. Entonces, el plazo vence el viernes, que todavía está en análisis y que, pues, nos dará más información el próximo viernes. Pero bueno, además de eso... Pero ya se había decidido a no vetar, ¿no? Sí, ya, bueno, yo lo veo convencido a no vetar después de la reunión que tuvo con Brunel, pero bueno, vamos a esperar también ya la postura final y oficial que tome el próximo viernes. Pero también ahí en la entrevista se tuvo la oportunidad de cuestionarlo sobre la decisión que tomó el presidente, el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de eliminar las delegaciones federales en los estados, y sobre este tema dijo que se debe dar el beneficio de la duda al nuevo proyecto y las nuevas estrategias que tenga el presidente electo, pero que también se debe cuidar en no caer en la centralización, porque esto pudiera afectar la relación que tengan los estados con la federación. Primero, no quería opinar del tema porque dijo a mí ya no me va a tocar, pero finalmente dice vamos a darle el beneficio de la duda a esta nueva estrategia de Andrés Manuel López Obrador, y si resulta, pues también hay que salir a aplaudírselo, ¿no? Y que por lo pronto nada más tendría que revisarse este tema de la centralización. Fue lo único de... ¿Y de su partido no quiso opinar? ¿Qué es donde están pasando muchas cosas? Fíjate que no le preguntamos, Arnoldo, no le preguntamos de... Ahora que lo vean por ahí. Bueno, se sigue mencionando su nombre, y ahora se menciona también el de Juan Carlos Romero. ¿Y se andan los panistas a la búsqueda de alguien que se haga cargo pues de levantar los escombros, no? Sí. Y hay corrientes encontradas, y entonces se piensa en alguien que pueda medio acomodarse a todos. Exacto, y hablando de levantar los escombros... Si te vas a referir al PRI, ahí creo que ni escombros quedan, ¿eh? Sí, de hecho me voy a referir al PRI porque platicamos hoy en la mañana con el coordinador de la fracción PRI, está en el Congreso local, con Rigoberto Paredes Villagómez, y él, la postura que toma frente a las críticas y los grupos que han surgido en distintos zonas del Estado y que se dedican principalmente a criticar el trabajo de Gerardo Sánchez como candidato a la gubernatura, pues puede que... Mira, la principal crítica es la de los ciudadanos de Guanajuato que le dieron apenas 12% de la participación electoral de los votos. Yo creo que si no se dan cuenta de que ahí está la principal crítica, todo lo demás sale sobrando, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero bueno, pues él habla de que el próximo dirigente, o la persona que llega a dirigir al partido, tendrá que comprometerse a no aspirar a un cargo público. Esta declaración me llama la atención porque hay que recordar que el último presidente que tuvo con el nombramiento como tal el PRI en Guanajuato, pues fue Santiago García López, que estuvo combinando la función de dirigente con diputado local porque llegó por la vía plurinominal en 2015. Bueno, primero fue dirigente, primero fue dirigente y se autopostuló para ir a la lista plurinominal. Exacto, en la primera posición. Es importante a lo que se refiere a Rigoberto, ¿no? Que ahí se agandallo, ¿no? Pero ahora Celeste está igual. Celeste también va a llegar como diputada, va a ser una de las pocas. Y también está en puerta la renovación de la dirigencia porque Celeste es presidenta interina y tendrá que darse este proceso de renovación en la dirigencia estatal. Se le preguntó a Rigoberto si él aspiraba a este cargo y solamente dijo que él quiere trabajar para reconstruir al PRI y que tendría que hacerse de tiempo completo para que se hagan trabajos de reflexión y de unión entre los distintos grupos que tiene el partido en la entidad. Bueno, muy bien. Muy periférico, Rigoberto, lo que está pasando. Lejano a Gerardo Sánchez, perdió Salvatierra, el PRI. Gerardo y Rigoberto, que son de ahí, quedó en segundo lugar. Pues ahí sí nos subió al tercero, pero bueno, pues está bien. Vamos a ver qué pasa con ese partido político. Primero a nivel nacional y luego a nivel estatal. Carmen, gracias. ¿Alguna cuestión más en Guanajuato? No, por el momento es todo, Armando. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto le darte como siempre. Gracias. Gracias.